¡Gracias! 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 ¿Cuántos aman al Señor en este lugar? ¡Gracias! 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 ¿Y cuántos pueden brincar para él? ¿Cuántos pueden cantar para Él? Amén ¿Cuántos tienen un grito de jubilo? Cada generación de la tierra declarará y confesará a una sola voz Que Jesucristo es el Señor ¡Vamos! 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 Queremos! El Coro dice así Tú Mi Sucendo eres Tú Mi Aliento eres Tú Mi Refugio Torre fuerte eres tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, torre fuerte eres tú. Vamos a decirle una vez que va a estar aquí, aprenda, bebé, y dice tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, torre fuerte eres tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi aliento eres tú. Mi aliento eres tú, 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 mi Si no es larga y es su llave, y pensando solo en ti, quiero comprender todo lo que anhelaba, todo lo que esperaba, lo encontré solo en ti. ¡Vamos, Señor fuerte, tú! Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, en el mundo, con el fuerte eres tú, mi sustento eres tú. Mi aliento eres tú, mi aliento eres tú, por el fuerte eres tú. Mi esposo te entrego esperando, que tu amor sea mi vida, solo en ti puedo confiar, quiero comprender todo lo que anhelaba, todo lo que esperaba, lo encontré solo en ti. Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio no respete lo que eres tú. Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio no respete lo que eres tú. Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio no respete lo que anhelaba, lo encontré 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 lo que anhelaba. Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio no respete lo que anhelaba, lo encontré lo que anhelaba. Tú, mi aliento eres tú, mi aliento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio no respete lo que anhelaba. Tú, mi aliento eres 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 tú, mi aliento Mi aliento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu refugio, eres tú. Mi aliento eres tú, 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 mi Entonces yo quiero sostarle una palabra. Yo quiero que usted diga conmigo, en los montes.